Fue detenido por daño agravado, entre otro de los cargos, y es Daniel, ¿no? Exactamente. Buen día nuevamente. A ver, ¿vos sos el que tiraste las piedras? No. Yo te puedo mostrar ahí en el video que te pasamos, que estoy con el celular, jamás tiene una piedra, yo que estaba conteniendo que no se peleen. Y cuando el policía viene, empuja a mi mujer, la tira al piso, yo le agarro, sabe que le quiero sacar fotos, voy para sacarle fotos al policía, entonces como le saqué un par de fotos a la policía, la mala señal que estaba teniendo, me agarra y me esposan, me llevan, me están metiendo al patrullero y viene José Bartoné a quererme pegar, esposado, con la hija y el yerno, estaban ahí, me querían pegar. Que son vecinos tuyos ellos. Que son vecinos míos, que fue con uno, con el hijo de él, con uno de los hijos de él que hubo el problema. Y lo que dijo el policía ahí, el comisario, totalmente distinto a lo que pasó. Totalmente. Y bueno, y agarré el policía que me tenía esposado a mí y dice, quedate tranquilo José, que a este te lo meten a causa y te lo dejó chupado. Y me metió de cabeza entre el patrillero. ¿Eso quién lo dice? El policía que me había, tenía esposado a mí. Ajá. Exactamente eso. Y bueno, y ahí me llevaron al hospital, como yo no tenía nada, no sé para qué me llevaron al hospital, me metieron ahí, bueno. Y ahí el hospital, la comisaría. Cuando me llevo a la comisaría, me ponen en un pasillo oscuro ahí, me tenían ahí, me tenía custodiado a un policía joven, que era el que me había llevado, el que manejaba al patrullero. Y después viene el mismo que me había esposado, estaban los dos. Después viene uno flaquito, con una esposa en la mano, así tipo manopla. Y me decía, le pregunto a otro, ¿cuántos éramos los que estábamos ahí? Ocho, le dice, éramos ocho oficiales. Bueno, dice, ahora los ocho oficiales vamos a agarrar y te vamos a decir que vos tenías una gomera que vos le tirabas a la policía. ¿Vos te gusta sacar fotos? ¿Te gusta hacerte el fotógrafo? Y dice, ahora vas a ver a vos lo que te va a pasar, me dice. Ajá. Bueno, si iba a ese, venía otro y me hacían amenazas y así continuamente. Iban rotando y me amenazaban. ¿Vos por qué filmaste todo el procedimiento? Porque el policía lo empujó, a mi mujer la tiró y yo la alcanzo a agarrar así, la levanto y agarré y empecé a sacarle fotos al policía. Porque si no, ¿quién me iba a creer a mí que el policía la empujó a mi mujer? Le venían a insultar, ¿cómo se dice? A increparla. A increpar. Claro, ¿entiendes? ¿Quién me iba a creer si yo no saco fotos o no firmo? Todo este problema. Y aparte nosotros no lo habíamos llamado al patrullero, es mentira, nosotros lo llamamos. Nosotros estábamos todos adentro tomando mate. El delincuente salió corriendo, se metió arriba del techo y de ahí empezó a arrojar piedra, todo lo que tenía arriba del techo, que debe tener para que no se vuelen las chapas o qué, no sé. Y empezó a arrojar piedra, todo eso para mi casa. Y estaba mi nietito ahí. Entonces mi hijo se enojó y empezó a tirar piedra. ¿Ustedes nunca llamaron por esa situación? Nosotros no llamamos, después de notificar los celulares que nosotros tenemos, nosotros no llamamos nunca al patrullero, jamás. Según dice que el que llamó fue el hijo del hombre que vivía ahí. Porque ellos se metieron al terreno que no es de ellos, de ellos de un hombre viejito que se lo prendió en fuego. Y si no me equivoco fue él que se lo prendió en fuego. El mismo, porque él le robó la cocina, la mesa y la silla. Y la mesa y la silla la tiene otro vecino y la silla otro. ¿Vos tenés acreditado todo eso? ¿Te consta? Porque es grave lo que estás contando. Claro, mi nuera es la hija de la señora que le compró la cocina a él. ¿Entendés? Y todo eso, yo cuando le conté a la policía me decía, no, porque él dice que vos tenés cosas robadas en tu casa, vos tenés moto robada, vos tenés un compresor robado que trajiste de Buenos Aires, que tenés la camioneta que robás. Yo le decía a la policía, vamos a mi casa, vamos, yo te muestro todos los papeles de todo. La moto que yo tengo desarmada, tirada ahí, es de la siguiente que estuvo. Que estuvo mi sobrino. Quedate tranquilo. Que falleció ahí. En la rotonda. Vos sos tío del chico que... Ajá. El primer accidente en la rotonda. Ajá. Él estaba con ustedes, él estaba viviendo con ustedes cuando ocurrió... No, vivía con mi otra... Con mi otra sobrina que vivía en la vuelta, vivía. Pero estaba mi hijo también con él. Los dos tuvieron el accidente. Sí, sí, lo recuerdo al accidente. Daniel, y... Cuando llega la policía, ¿ya habían pasado lo de las piedras o todavía estaban en...? No, la policía lo tenía rodeado al tipo ahí en la riva. Él estaba arriba del techo. La policía lo tenía rodeado ahí. No lo agarraban nada. El tipo de... Entonces agarró y como diseñaba fue a colgar la ropa. Salía a colgar la ropa, agarró y empezó a tirar piedras, todo a decirle vieja vigilante, vieja puta, de todo a insultar, decirle todo. Todo insultos eran. Todo insultos y piedrazo y piedrazo. Y el hermano agarró y empezó a tirar con la gomera. Revolvió un fierrazo que estaba mi nietito jugando ahí que se lo llega a agarrar. ¿Y vos crees que una de esas piedras fue la que rompió el patrullero? Ahí no fue que se rompió el patrullero. El patrullero se rompe después. El patrullero se rompe después, afuera, en la calle. Porque... Nosotros... Mi hijo salió para afuera porque el otro día ellos se venían. Se venían a dar toda la vuelta. La policía no sé qué estaba haciendo. Ni idea porque... Ellos se venían todos para mi casa. Entonces nosotros nos fuimos pegados y nosotros teníamos un pasillo para entrar a mi casa. Nos ha sido más o menos unos 10 metros, 15 metros. Entonces nosotros fuimos para adelante para que no se vengan, no entran a mi casa, no se metan adentro a mi casa. Y ahí se armó todo el tole, todo el quilombo. Para evitar una situación mayor, digamos. Claro, y ahí se armó todo el quilombo, todo. Y el patrullero estaba en la casa de ellos, una casa más. No puede ser nunca que nosotros lo hayamos roto. La luneta de atrás del patrullero sin la casa de nosotros está adelante. Y nosotros estábamos todos adelante. La piedra vino de allá, del otro lado, de la casa de ellos. Y a vos te responsabilizaron por eso. Y ahí me responsabilizaron por eso, por ese motivo. Daniel, y cuando vos decís que la policía la maltrata a tu señora, ¿por qué ingresan a tu vivienda? Porque él le decía, ahí tienen cosas robadas, ahí tienen motos robadas. O sea, las acusaciones de tu vecino a ustedes... Claro, él le decía, el delincuente no acusaba a nosotros porque nosotros teníamos cosas robadas, todo eso, con presor robado, todo eso. Yo tengo todos los papeles y todas las cosas que tengo en mi casa, todo. Yo le puedo traer, mostrar todo, no hay ningún tipo de problema. Ni a la policía que le diga a mi casa, que vaya y no tenga ningún problema. Yo le muestro todos los papeles y todo. No podemos dormir de noche, nada, porque nos tiran piedras, nos insultan, no podemos salir a comprar, no podemos mandar a los chicos a comprar, nada. No se puede vivir más. Cuando vos fuiste, ¿te citaron a la fiscalía a declarar, digamos, te tomaron declaración? No, no, yo, no, a mí no necesito a nadie, yo fui solo por mi cuenta, porque yo sabía que me estaban inventando una causa y yo no le quería firmar al policía en la comisaría. ¿Vos leíste lo que te tomaron, digamos, como declaración? No, yo no sé leer bien ni escribir bien. Entonces me lo leyó el policía. ¿Y estabas conforme con lo que te estaban leyendo? No, no, no. Yo le dije que yo no le iba a firmar, no le iba a firmar. Y me decía, flaco, tenés que firmar porque si no no te vas. ¿Cuántas horas estuviste detenido? Y estuve de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. ¿De las 5 de la tarde? Sí, en el calabozo, me sacaron todo. ¿Hasta las 12 de la noche? Sí. Y el tipo lo largaron, durante apenas, no sé, cuando lo largaron. Cuando yo fui para mi casa, que me iban a buscar a mis hijos, bueno, el auto, para ir para mi casa, ellos estaban afuera, insultaban, le tiraban piedras. Ya no se puede. ¿Pudiste hablar con algunas de las autoridades de la policía? No. No, no me quiero ni acercar porque si yo le estoy denunciando por inventarme una causa. O sea, para vos te inventaron la causa. Y sí, obvio, si yo no tiro una piedra. Vos podés ver los videos que yo te pasé, que yo te sacando fotos, no estoy... ¿Vos tenés ahí una copia? ¿Qué es esto? Yo tengo esta causa que me hizo la fiscalía. Esa es la denuncia que yo le hice a ellos. ¿Quién es Chenique Carina? ¿Tu esposa? Sí. Ella también lo denuncia. Porque José Bartoné, cuando yo me fui, me llevaron a mí, no me fui, me llevó un detenido, entró a mi casa con un machete y un palo, de gol con el hijo, no de gol, sino de joque, a quererle preparar a mis otros hijos que estaban ahí adentro, a mi señora y a mi nuera, y le pegaba a la camioneta mía con el palo de gol, de joque y todo. Pero estos vecinos tuyos viven ahí, digamos, en esa casa. José Bartoné no vive ahí. José Bartoné vive a 10 cuadras, 11 cuadras, vive en Gallo, por allá arriba, cerca del barrio usurpado. Y nosotros vivimos en Serrano. Los que viven ahí al lado es el hijo y el otro hijo, vive a media cuadra allá. No hay un vecino que no lo haya robado. No hay un vecino que no lo haya robado. Yo no sé por qué los vecinos no hacen nada, se quedan callados. Ahora sí lo entienden, porque si vos a la policía te dejan preso a vos, con razón los vecinos no van. No hacen denuncias, no hacen nada. Pero de todos modos, digo, para acreditar que una persona comete un delito, hay que tener, obviamente, pruebas para denunciar a alguien. Sí, sí, por supuesto. Sí, claro que sí. Y cómo la policía me va a denunciar a mí, si yo no tengo ninguna prueba, nada. Si yo estoy ahí sacando fotos. Me sacaron el celular, me borraron todas las fotos que yo les había sacado al policía, todo. Por eso me entra la causa, porque sabían que yo les estaba sacando fotos, había otra gente, otros vecinos que estaban mirando y firmando. Y si a mí me pasan el video por eso. Que veían que yo no estaba tirando piedras, yo estaba como aguantando la situación, que no se viva más, que no se viva más grande. ¿Vos tenés hijos más grandes? Sí, yo tengo hijos más grandes. Yo tengo hijos de 29 para abajo. Y vos decís que, o sea, para ustedes no fueron, sino que fueron esta familia en la que rompen el borde. Sí, oye, así viene del lado de ellos, la piedra. Daniel, con respecto a la convivencia, digo, porque ustedes son vecinos, o sea, se van a seguir viendo, van a seguir estando. Lamentablemente sí, porque no tengo para irme. De buscar una solución, digo, de por lo menos, qué sé yo, no sé, tratar de dialogar, evitar que estas situaciones lleguen. Es imposible, es imposible. Es imposible con esa gente, es imposible. ¿Cómo tendría que ver, Danilo, lo que es ahí? Es imposible. Yo maldigo el día que compré ahí, me vine a vivir ahí. ¿Cuánto hace que vivís acá? Hace cinco años casi que vivo acá. Y de esos cinco años, todos los días, yo vengo de Berazategui, la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué eligieron, Baradero? Por la tranquilidad vine, mirá vos, qué cosa. ¿Y que tenías tu casa en Berazategui, vendiste y te viniste acá? Vendí, me vine acá. Yo venía a pescar acá. Yo venía a visitar, venía a pescar, me gustaba cómo era la gente, me hambre. Yo iba a comprar, buen día, ni me conocían, buen día, bueno, vamos, andamos, buen día. Me gustaba, qué lindo lugar, lo que cambia, 200 kilómetros de Buenos Aires, y parece otro mundo. Y pensé que venía un infiado. ¿Tenés identificado quién es el policía, que en este caso incurrió en esto que vos haces las cosas? No, no conozco el nombre, pero si me lo ponés adelante sé quién es. ¿No lo mencionaban tampoco en el procedimiento, por el nombre, nada? No, absolutamente no. ¿A qué hora fue esto, más o menos? Yo calculo que esto fue de las 5 a las 6 de la tarde, más o menos, no tardó mucho, no fue mucho el problema. ¿Pasaron 5 o 6 de la tarde? Sí, más o menos. ¿Y después cómo, a la noche, o ayer, hubo algún inconveniente, algo por el estilo? No, más que insultos, tirar piedra arriba al techo. Yo lo que me parece que, digo, a ver, deben convivir en un lugar, deben tratar de, por lo menos, vivir en paz y tranquilidad, porque esto no va a conducir absolutamente a nadie, muy por el contrario. Se van a tener que seguir cruzando y viendo. Me parece que la violencia no es la solución de absolutamente nada. Obvio que no. ¿Sabés cuántas veces, viste yo, me ponía adelante, yo mismo me decía, dono, y se ponió usted, todo bien, y se ponía una buena persona, todo. Ellos mismos me decían a mí, y sin embargo, me salían haciendo después una maldad o algo. Al hijo le presté la batería, a mí no me dice, me prestá la batería, para arrancar la camión, te la doy. Una semana estuvo para dar una batería, porque le iba todos los días a pedíssela. ¿Este video que nosotros accedimos en el momento del video, ya es cuando Agos te detienen después de ese video? No, no, es antes, es antes, Ahí cuando yo voy yendo para sacarle foto al policía. Acá vos estabas con el celular para... Ahí se ve que yo estoy con la mano, que yo no llevo ni una bomba, de la mano. No, 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 me denonocé a una mujer. Están buscando, están buscando, entiendo a aquel y vosotros se le� que tachó el palo. ¿Por qué suele estarlo así cuando se filtró? Yo no sabía nada. ¿Soy que me muero? Me están por operar todas, eh. ¿Por qué me decían ahí? Yo ni sabía nada, yo tampoco estaba teniendo la ropa. No, 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 no. Y no, 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 se va a estar. ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!